Hola y bienvenidos a Pausa. Hoy tengo un invitado especial y se llama... ¡Noa! Dios te bendiga, mi nombre es Chuck. Gracias por hacer esta pausa con nosotros. Y hoy me acompaña mi mejor amigo que tiene 20 años menos que yo. Hoy me acompaña Noa. Y vamos a hablar sobre un libro que él y yo leímos por un tiempo. Y este libro tiene par de años, ¿verdad? Tiene par de años. Así que, ¿cómo se llama el libro? Golifoli. Golifoli. ¿De qué se trata Golifoli? Un príncipe que le pidió la corona a su papá. Le pidió la corona a su papá. Un príncipe que decidió pedirle la corona. Le decidió pedirle todo lo que su papá tenía. A su papá. ¿Y quién empezó a pedir Golifoli? Inteligencia, animales, anillos. Ya, pidió anillos. ¿Y al final qué pidió? ¿Una super fiesta de qué? Una super fiesta de cumpleaños. Yes, sir. Le pidió una fiesta de cumpleaños. Pero, ¿qué pasó con Golifoli al final Noa? ¿Cómo se sentía? Triste. Golifoli se sentía triste. ¿Y qué tuvo que hacer Golifoli entonces al final? Devolverle la corona al papá. Devolverle la corona al papá. En muchas ocasiones nosotros no nos podemos ver identificados con Golifoli. En muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios y pedimos y pedimos. Y queremos llenar nuestras cosas, ¿verdad? Queremos más juguetes, queremos más dinero, queremos más estatus, queremos que la gente nos conozca, queremos cosas que nos llenen a nosotros en la vida física y personal. Y muchas veces se nos olvida la importancia de nosotros darle todo lo que tenemos a Dios. Y esto me acuerda, ¿no? A una parábola que Jesús compartió en el libro de Lucas. Y si me puedes acompañar en Lucas 12, la parábola del rico insensato. Era este hombre que tenía una finca. Y en la finca, él tenía demasiado para guardar. No le cabía en su granero. Tenía tanto que ya no cabía más nada. Así que él decide montar un granero más grande. Y cuando monta el granero más grande, mira lo que él dice. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Que eso no suena a Golifoli. Suena a Golifoli. Pero mira lo que Dios le dice. Necio, esta misma noche van a reclamar la vida. ¿Y quién quedará con lo que has acumulado? ¿Qué significa esto? En nuestra vida, por más cosas materiales que guardemos. Lo más importante es guardar las cosas espirituales que Dios nos quiere dar. En Mateo 6, Jesús nos comparte y nos dice que no hagamos tesoros en la tierra. Sino que hagamos tesoros en el cielo. Donde la polilla, el comején, las lombrices, el moho, nada de eso puede afectar lo que nosotros tenemos. Porque lo que Dios nos da es mejor que lo que el mundo puede ofrecer, sea material o espiritualmente. Así que como Golifoli, yo creo que todos debemos darle nuestra corona a Dios. Y devolverle lo que a Él le pertenece, que es nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que tenemos. Amén. 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 Así que será hasta la próxima familia. Dios les bendiga.